Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo se instalan los interruptores de tres vías y también vamos a aprender cómo es que estos dispositivos pueden hacer su trabajo así que quédense para ver el vídeo Los dispositivos de tres vías o three-way switches como se llaman acá en los Estados Unidos son dispositivos que se usan para controlar las luces desde dos posiciones diferentes Vamos a empezar viendo este plano En este caso tenemos dos interruptores, cada uno al lado de las dos puertas En este lugar deberíamos tener tres, pero bueno, acá marcan dos y se va a tratar de controlar esta luz o pueden ser varias luces por medio de estos dos interruptores Pues eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Vamos a empezar instalando una caja single gain o una caja sencilla al lado de cada puerta Y en cada caja vamos a instalar lo que ya dijimos un interruptor de tres vías o un three-way switch Ahí ya tenemos los dos dispositivos Y bueno, también vamos a poner acá la luz que vamos a controlar Perfecto, vamos a recorrer el cable Para empezar, jalamos un cable número 14 con dos conductores por tanto se conoce como 14-2 Al decir dos conductores me refiero al conductor de color negro y el blanco La tierra no se toma en cuenta Es la manera en que vamos a alimentar la primera caja De la primera caja hasta la segunda vamos a correr un cable de tres conductores o del número 14 Por tanto, un 14-3 Y desde la segunda caja hasta donde están las luces vamos a correr un cable 14-2 Solo quiero aclarar que acá en los Estados Unidos se utiliza el cable número 14 para las luces y los tomacorrientes en general Ya me di cuenta que en otros países como México se utiliza el cable número perdón, el conductor número 12 con con un breaker de de 20 amperios Antes de continuar vamos a aprender cómo trabajan estos interruptores Bueno, estos interruptores vienen con tres terminales estos tres tornillos aparte del tornillo de la tierra El tornillo de color que a veces viene de color negro se le conoce como el común A los dos tornillos de arriba que son del mismo color se les conoce como los travelers o los viajeros A este de color negro se le dice común porque este trabaja con ambos viajeros no a la vez sino con uno de ellos a la vez como vamos a ver ahora Vamos a empezar con que el switch está o el el handle del switch está para abajo entonces el común está conectado al traveler de la de la derecha si es que subo el switch para arriba el común se va a conectar al otro traveler si pues si bajo para abajo y hará lo mismo y para arriba hará otra vez lo mismo esa es la manera como internamente trabaja trabajan las terminales de este interruptor ya que conocemos o ya que vimos las cajas y los tipos de cable que se usan para esta instalación vamos a empezar con el con el con el cableado en sí rápidamente vamos a repasar el cableado de la de la conexión a la tierra todos los cables de la tierra se conectan entre sí y de después de ellos se conectan al tornillo al terminal del de la de la tierra si esta caja no fuera de de plástico si fuera de metal también tendríamos que poner un un jumper o un pedazo de conductor para proveerle tierra al a la caja no necesitamos hacerlo ya que son cajas de no metálicas lo mismo en el otro en el otro en la otra caja ahí en la luz pues a ya que nuestro nuestra luz es de plástico no tiene a conexión a la tierra solo se va a dejar la tierra ahí arriba guardado en la caja que donde va la luz pero si la luz fuera metálica o el armazón de la luz fuera metálico entonces va a tener un tornillo verde donde conectar a la tierra una vez conectado todos los conductores de la tierra el siguiente paso es conectar todos los conductores del neutral una cosa muy importante de recordar siempre es que la conexión del neutral siempre va directo hasta llegar a la luz sin interrupción entonces se van a empalmar todos los conductores del neutral y estos van a ir directamente hasta hasta el tornillo de color plateado en la en la luz ¿verdad? es muy importante no interrupción en el neutral desde la fuente desde donde se está alimentando nuestro circuito hasta llegar a la luz bueno ahora vamos a hacer el resto de las conexiones vamos a empezar traiendo nuestro cable caliente constante hasta el primer común recuerden recuerden que este 14-2 que alimenta esta instalación puede venir de otro tomacorriente o de otro interruptor o quien sabe también podría venir desde el desde el panel eléctrico ese es el que le está dando al que está alimentando a este a este circuito a esta instalación ¿verdad? solo el cable de color negro del primer 14-2 el conductor de color negro va hasta el primer se conecta al primer común como ya lo hicimos los dos conductores el de color negro y el de rojo que están en el 14-3 son los que irán a conectarse a los dos viajeros o travelers ahí va el color perdón el conductor de color viajero de color negro y el conductor viajero de color rojo lo mismo vamos a hacer en el en la en la segunda caja y el conductor viajero al al otro al otro a la otra terminal de arriba desde el segundo común vamos a enviar al cable de color negro en el 14-2 que va para la luz vamos a ver este se conecta al común y lo propio allá arriba en la luz vamos a repetir esto rapidito el cable que alimenta nuestra instalación va al primer común los dos conductores el de color negro y rojo en el 14-3 van a los a los travelers y lo propio en el segundo en la segunda caja los dos conductores del 14-3 van a los travelers y al común el conductor de color negro que va para la luz y ya está ya que terminamos con todas las conexiones vamos a darle energía vamos a darle energía a nuestra instalación recuerden que acá donde tengo la flecha amarilla desde ahí es que llega o desde ahí es que se alimenta este circuito verdad ahí es donde primeramente va a llegar y vamos a ver qué pasa ya le dimos power a nuestro circuito bueno la luz se encendió inmediatamente porque de la manera que teníamos nuestros switches o interruptores la 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 energía llegó hasta hasta la luz vamos a ver qué pasa entonces como ven ahí le vamos a dar un poco de de movimiento a los cables que tienen energía en este momento y si paramos un segundo ahí si nos damos cuenta la corriente viene en el cable negro pasa por el primer por el primer interruptor al cable rojo y por medio del cable rojo nos vamos hasta el segundo hasta la segunda caja todavía en el cable rojo y también en este interruptor pasa la corriente y se va directo hasta la hasta la luz por tanto al iniciarse este circuito la luz se encendió de una vez a veces puede no estar al contrario verdad pero bueno vamos a mover el el primer interruptor o el el interruptor hacia arriba para para ver si eso va a apagar la luz y ahí vamos ya va a estar para arriba ya cambió la manera en que la energía está está atravesando por los conductores vamos a darle movimiento y vamos a ver ahí que de la manera en que la electricidad se mueve por los interruptores pues hace que ya no llegue hasta nuestra luz ok vamos a empezar otra vez la electricidad ya sabemos que viene desde el primer 14 2 cruza hasta esta terminal en el cable del viajero de color negro ese va hasta el segundo interruptor y hasta ahí llega no logra atravesar hasta la luz por la posición del primer interruptor vamos vamos a mover el segundo interruptor y eso debería encender la luz otra vez pues vamos a ver que pasa pum para arriba se enciende la luz vamos a mover los darle un poco de movimiento a los cables para ver qué es lo que está ocurriendo verdad esperamos ahí un segundo otra vez vamos a vemos que la electricidad cruza este ya sabemos que cruza este interruptor por el cable viajero de color negro llega hasta la otra caja y acá atraviesa el interruptor y en el cable de color del común de color negro llega hasta la luz por eso la luz está encendida por último vamos a mover una vez más el interruptor el primer interruptor del lado de la izquierda y eso debería apagar la luz y ya se fue nuestra luz vamos a mover las para ver cómo se mueve la electricidad lo cual significa que desde cualquier posición desde cualquiera de las dos posiciones pues tengo este sistema me da la posibilidad de poder prender y apagar la luz así es como trabajan los interruptores de tres vías o triway switches espero que les haya gustado este vídeo y espero que como siempre hayan podido ayudar en el aprendizaje de los nuevos electricistas cuídense mucho los veo en el próximo vídeo no olviden suscribirse a mi canal invitar a otros amigos para que se suscriban a mi canal y denle un like si es que les gustó mi vídeo gracias chau